Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas, estoy con Pau. A veces hay gente que me ayuda a grabar los videos si hoy le ha tocado a él. Pobre. Pero bueno, en el video de hoy, que por cierto ha sido su idea grabar y hablar de ese tema, os voy a contar un poquito de qué es lo que pasa después de fotografiar una boda. Y digo una boda porque es lo que más cuesta, ¿no? Son más fotos, es más crítico, no es como una sesión en la que pues al final tenemos como 10, 15, 20 fotos para tocar y tal. Una boda tiene muchas más fotos, tiene un diseño de álbum y todo esto. Entonces su idea era contaros un poquito el proceso después de llegar a casa con las fotos. Y bueno, podéis decir, vale, ahora vamos a aprender algo técnico, pero no solo. Ahora os lo cuento. A ver, en cuanto llegué yo a casa después de una boda, con todas las tarjetas bien guardadas en el estuche este que os he mostrado en otro video, por cierto. Si no lo habéis visto, si no lo habéis visto, lo podéis ver haciendo clic en el enlace por aquí. Llevo a casa y me voy a dormir. Al día siguiente, no, parece curioso, pero os voy a decir por qué lo digo. Porque hay gente que llega a casa y lo primero que hace es bajar las fotos, ¿vale? Yo no quiero ver las fotos. Quiero dormir en tranquilidad y en paz. Porque normalmente mientras hago las fotos durante el día de la boda, las veo en la pantalla de la cámara y digo, qué pasada de fotos, qué bien me sale y tal. Bueno, pues cuando veo las fotos por primera vez en el ordenador no me gustan nada. Son simplemente fases por las que paso siempre, no sé si le pasa a todo el mundo o me pasa solo a mí, pero son fases por las que paso. Siempre cuando edito fotos, siempre después de las bolas. Entonces, me levanto al día siguiente por la mañana, paso todas las fotos al ordenador y dejo que se importen en Lightroom, que esto suele tardar bastante porque creo previsualizaciones de 1 a 1, o sea, en máxima resolución, para que luego pueda trabajar con más rapidez. Mientras tanto me tomo un café para levantar un poquito del ánimo y tal. Y es entonces cuando empiezo a ver las fotos. Lo primero que empiezo a hacer es en el módulo de biblioteca, es en el módulo 2. O sea, yo uso, hay gente que usa estrellas, otros usan colores, otros usan otros atajos del teclado, o por ejemplo, que te permiten rechazar una foto o aceptarla o cosas de ese tipo. Yo uso las estrellas de Lightroom en el módulo de biblioteca y de esta forma voy clasificando las fotos. Todo lo que sea 3, 3 estrellas, significa que vale, esta foto me puede servir. 4 significa que es bastante buena y 5 significa muy buena. 2 significa no me vale, no la voy a poner. Y 1 significa la dejo ahí por no borrarla porque me da pereza. O sea, de 3 para arriba siempre son las que uso. Pero uso todas las estrellas para tenerlas bien clasificadas. Y luego si quiero borrar todas las de una estrella, las filtro por una estrella, las selecciono todas y las quito. Es por rapidez de trabajo. Después de haber visto las fotos, ya que he visto las buenas pero también las malas, siempre me quedo con una impresión como, uy, pues tampoco está todo tan bien como yo pensaba. Entonces me quedo así un poco desanimado y siento que no es el mejor momento de empezar a editar las fotos. Entonces después de importarlas y filtrarlas, que filtrarlas significa pasar 2 o 3 veces como mínimo por todas las fotos y quitarlas que no sirven y dejarlas buenas hasta que lleguen a, digamos, 600, 700, 800 fotos. Si hay muchas buenas, pues llegamos a 900. Eso son 2 o 3 repasos de filtrar y filtrar y filtrar. Y después no las edito. Las dejo así un día más que maduren un poco. Y es entonces cuando empiezo a editarlas en el módulo de revelado. Ahí me tiro un buen rato, un buen tiempo. Eso ya no voy a entrar en detalles en cómo edito las fotos porque tengo decenas de vídeos de cómo edito yo en Lightroom. Pero lo interesante es que después de eso, o cuando empiezo, cuando estoy en el módulo de biblioteca todavía, añado palabras claves a las fotos y un montón de datos que luego me pueden ayudar a clasificar mejor las fotos o a encontrarlas si las busco. Bueno, después de editarlas todas, lo que hago es filtrarlas otra vez, a ver si alguna sobra, porque siempre sobra alguna. Siempre he dicho, bueno, esta vale, y al final resulta que tengo 2 o 3 copias. Pues las quito. Y después de haber editado las fotos, lo que hago es irme al módulo de libro para diseñar el álbum. Lo suelo diseñar ahí. Porque lo bueno es que tú lo puedes diseñar ahí y dependiendo del cliente, si lo que le vendes es, por ejemplo, en muchos casos yo vendo los álbumes que son de Blurp, la empresa que trabaja con Lightroom. Y que tú cuando haces el diseño del libro, le das al botón de abajo exportar a Blurp, o sea enviar, y ya está el libro ahí. Entonces lo pagas y te lo hacen y te lo envían a casa. Bueno, esta es una opción. La otra opción es diseñarlo ahí y luego exportarlo en PDF o en JPG. Para que puedas ir a cualquier empresa o cualquier página web de diseño de libros de fotos y simplemente importar las páginas ya diseñadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago ahí? ¿Por qué no exporto las fotos y luego las importo en el programa este o en la web de diseño de la otra empresa? Muy simple. Porque cuando voy haciendo el álbum, igual pongo tres o cuatro fotos en una página y me doy cuenta de que una está más sobreexpuesta que las demás. Bueno, pues vuelvo al módulo de... La selecciono. Vuelvo al módulo de revelar. Bajo un poquito la exposición, vuelvo al módulo de libro y ya se actualiza todo. Imagínate si he exportado esta foto y estoy haciendo el álbum en InDesign, por ejemplo, o en Photoshop. O sea, en cuanto lo anote esto, yo tengo que volver a abrir Lightroom. Tengo que corregir la foto, tengo que exportarla, tengo que importarla en el otro programa y entonces ya puedo ver si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Es muchísimo lío y no es nada práctico. Entonces, yo hago el diseño siempre dentro de Lightroom. Si tengo que corregir algo, vuelvo, lo corrijo y no pierdo más tiempo. Eso es lo que hago. Y después, antes de pedir el álbum o de enviar las fotos, lo que hago es pedir el álbum o de exportarlas en baja resolución, todas las fotografías. Y las dejo uno o dos días sin trabajar nada relacionado con esta boda. Luego vuelvo a ver las fotos, no en Lightroom, sino exportadas. Y encuentro fallos. Después vuelvo a editarlas y entonces ya sí que envío el álbum, lo exporto, lo envío, lo pido y también exporto las fotos, que siempre ya os lo he mostrado en otro vídeo. Exporto en JPG en alta resolución, o sea, en la máxima resolución, que son para entregar al cliente. JPG reducidos, que son para redes sociales o para poner en el móvil. Y también se los doy al cliente para que vayan subiéndolo a su Facebook en vez de subirlas grandes, porque se tarda mucho más y se ven peor. Y luego también exporto en DNG como una copia de seguridad, porque después, cuando ya he acabado con la boda y con todo esto, un mes después o dos meses después, borro todos esos archivos RAW, pero dejo los DNG. De manera que yo tengo los RAW, pero con los ajustes también. Puedo importarlos en Lightroom y los tengo editados, puedo resetearlos o puedo exportarlos ya tal cual están editados. ¿De acuerdo? Eso es lo que hago. En cuanto me llegue el álbum, llamo al cliente, se lo entrego, junto con las fotos y algunos detalles más, que siempre suelo hacer algún pequeño regalo. No siempre es pequeño. Hay veces que me paso un poquito con los regalos, pero me gusta sorprender a veces los clientes. Y es mi flujo de trabajo. Y lo que más os puede sorprender es tal vez el tiempo que me tomo a veces de decir, vale, dos días no trabajo con esto. Pues es simplemente porque he llegado a la siguiente conclusión. Si yo trabajo e intento hacerlo todo lo más rápido posible, luego voy a trabajar, o sea, voy a tardar lo mismo, pero voy a trabajar el doble. Sin embargo, si dejo algo de tiempo, luego vuelvo a verlo, noto mejor los defectos o las fotos que son mejores, las fotos que son peores, las veo mejor. Y tardar lo mismo, simplemente trabajo a la mitad. Mientras tanto, trabajo en otros proyectos. Por ejemplo, grabo un video para vosotros. Y eso es. Supongo que habrá algunas preguntas sobre todo este tema. Me las podéis hacer debajo, en los comentarios. Durante la primera semana después de subir el video, siempre estoy un poco más atento a cada video en concreto. Así que pon tu comentario abajo, alguna pregunta si tienes. Estaría encantado de responderte. Pero ten en cuenta que este es mi flujo de trabajo. Igual contigo no es lo mismo, porque igual tú puedes descargar las fotos la misma noche y empezar a editarlas. Yo necesito más tiempo para sentirme mejor psicológicamente o yo qué sé. Así que es mi forma de hacerlo. No es como así lo hacen los profesionales. Pues no, así lo hago yo. Y un pequeño detalle. Si se me acumulan como dos bodas seguidas, en dos fines de semana seguidos, lo que hago es externalizar las fotos de la segunda boda. O sea, las envío para que me hagan un ajuste básico de todas estas fotos a una empresa que he hecho algunos videos. Además, os he presentado la empresa. Les envío las previsualizaciones inteligentes de Lightroom. Ellos me hacen un ajuste básico de todas estas fotos. O sea, la exposición, los colores y todo esto. Y me las devuelven. De manera que yo solo tengo que repasarlas y corregir cosas muy básicas. Y ya las tengo hechas. Esto en los casos cuando realmente no me va a dar tiempo a editar todas las fotos que tengo que editar, más hacer el diseño del álbum. Y eso es todo. Preguntas, comentarios, abajo. Gracias por los me gusta. Gracias por suscribirte si acabas de encontrar el canal. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta la próxima. Chao.